Balance positivo en la Feria de Oportunidad Laboral de Expo Chía 2016, que contó con 20 empresas ofertantes. Para demostrarle a nuestros empresarios del gran poder y la gran oferta laboral que tenemos acá, que la gente de Chía es muy trabajadora, muy honrada, muy honesta y muy comprometida, entonces por eso nosotros como Administración Municipal nos metemos la mano, nos ponemos la mano en el pecho y decimos vamos a sacar el municipio adelante con toda esa fuerza laboral que tenemos. Las vacantes que más se ofertaron se presentaron en el sector de servicios y la mayor cantidad de gente que visitó la Feria de Empleo fueron jóvenes estudiantes en edades comprendidas entre los 18 y 25 años de edad. Primero que todo pues hay que pasar por todos los lugares para saber qué ofertas tienen, luego dejar la hoja de vida y hay algunos donde ya uno empieza el proceso para enviar de una vez a la empresa. Sí, vale muchísimo la pena asistir acá porque es la forma más fácil de uno conseguir empleo. Son ellos los que antes, antiguamente era uno el que iba hacia ellos, ahora ellos vienen prácticamente a la materia prima, que es uno el que ofrece prácticamente eso. Más de 700 personas se postularon con su hoja de vida. Alcaldía de Chía Sí, marcamos la diferencia Leonardo Donoso Ruiz Alcalde Alcaldía de Chía Alcaldía de Chía Alcaldía de Chía Gracias. 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 Gracias.